¡Buenas noches! Bienvenidos al Analizador TV, más celeste y blanco que nunca, por supuesto, en esta pantalla tan federal como es Argentinísima, Satellital. Te invitamos a que nos acompañes. ¡Buenas noches! Nosotros seguimos en este clima mundialista, no podemos estar ajenos a esto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Con toda la energía, con todo bien, con poseo, con la bandera, estamos así como queremos. ¿Te noto ahí con...? Totalmente. Con el... Es que así la dejó Messi de chiquita. Con la esfera. Así la dejó de chiquita Messi. ¡Qué lindo! Para Mbappé es esta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que hemos vivido! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué emoción! La verdad que sí. Maravilloso, maravilloso. Sí, pasaron ya varios días y todavía seguimos con la alegría, ¿no? Siempre sufriendo nosotros, pero bueno, siempre... Pero la verdad que fue una máquina el equipo. Esta fue una cosa rara, porque todos queríamos que Messi tenga este título, ¿no? Era todo como hacia él. Todo, todo. Maravilloso. Era como que todos queríamos, porque sentíamos que él se lo merecía, porque absolutamente vos pensás que es un tipo que ganó todo, es el tipo que creo que debe ser el que tiene mayor cantidad de balones de oro, tiene como 4 o 5 champions, tiene, bueno, la Copa América. Bueno, se hace una comparación con Maradona, pero también tenemos que ver los tiempos, digo, porque en la época de Maradona, de Pelé y todo esto no había la cantidad de campeonatos. Yo te haría un análisis que obviamente va a quedar más después para que lo haga nuestro productor en su programa, El Deportivo Federal, que sale por esta misma señal, ¿no? ¿Mismo horario, Pardini, seguimos los lunes? Sí, perfecto. Estiramos el chivo, el chivo. Pero, a ver, yo creo que Maradona lo comparaban con Pelé, pero vivieron en épocas distintas. Entonces, yo lo que digo, yo creo que, obviamente, dirán, bueno, yo soy más de Messi, puede ser que sea más de, o sea que, a ver, a Maradona lo reconozco como un monstruo, como un monstruo, un genio indiscutido. Pero, si vos me vas a elegir, creo que hoy Messi como jugador lo superó. ¿Y lo superó por qué? Lo superó... Bueno, a nivel mundial dicen que es el jugador de toda la historia. Ese jugador de toda la historia, pero además, ¿por qué? Porque hay muchos elementos o argumentos. Uno de ellos es que vos tenés que fijarte también en la época. Maradona, cuando, en un momento que jugaba, tenía grandes jugadores que le trataban de competir en el puesto. No era el caso de Pelé, porque Pelé ya estaba retirado. Pero tenías un Platini, tenías un Johan Cruyff, o eventualmente después apareció un Zidane, pero eran como que tipos que estaban siempre a un nivel más abajo. En el caso de Messi, se ha mantenido arriba y ha tenido tipos que los tipos que yo te mencioné que podían competir con Maradona, hoy serían un Griezmann, un Modric o alguno de esos, pero Messi lo ha tenido Neymar, ahora Mbappé, ha tenido tipos de un altísimo nivel contra los que compitió. Con lo cual ahí es donde es Cristiano Ronaldo, ahí es donde yo creo que también hay mucho mérito de él, porque él tuvo mucho más competencia de monstruos que competían a la par de él en los Torreos. Sí, pero es como bien argentino, una cosa o la otra, ¿por qué no podemos hacer los dos? Maradona y Messi. Claro. Porque él decía, o Maradona, o Messi, o porque el otro fue el otro. O como decía el otro día un periodista bastante interesante, dijo, de los cinco mejores de la historia tuvimos tres, dijo, de Estefano, Maradona y Messi. Dijo, no importa quién fue el mejor de los tres. Dijo, para mí el mejor fue de Estefano, pero muchos de ustedes no lo vieron, dijo. ¿Quién dijo eso? Es un periodista. ¿Y de qué edad es el periodista? No, grande. También tiene que ver eso. El ruso velea. Claro. También tiene que ver eso. Sí, bueno, él aparentemente, no sé qué edad tiene, pero lo debe haber visto de Estefano. Pero bueno, al margen. Pero yo creo que Messi entra a jugar otra cosa ahí, que es un poco lo que creo que queríamos destacar, que es, primero, lo que es él como persona. Lo que es él como persona, que es una persona, la verdad, que es un ejemplo de familia, un ejemplo de actitud, de deportista, de todo. O sea, fuera de la cancha, sigue siendo el mismo monstruo que es adentro de la cancha. O sea, sigue siendo una gran persona. Y eso se vio reflejado también en el mérito que se logró con la selección, que lo logró él, lo logró Scaloni, lo logró el grupo. Que ahí se pudo demostrar que siendo gente que tiran todos para el mismo lado, que quieren todos llegar al mismo objetivo y que dejan de lado las, podríamos decir, los egos, las ambiciones personales o los, digamos, los triunfalismos falsos que les asignan a veces para inflarlos, dejando de lado todo eso, y las ideas, porque seguramente de los 26 jugadores no todos pensarían lo mismo, desde lo político, desde lo social, desde la tendencia, por ejemplo, también de los temas estos de LGBT, lo que se te ocurra hoy que pueda ser debatible. Seguramente todos tenían opinión en tintas, pero no, ahí se demostró que cuando uno quiere un objetivo común, y trabajan todos en área de esos objetivos, se puede lograr. Y es un poco un reflejo o un mensaje para el país. Es decir, señores, estamos en crisis, estamos en el horno, estamos con problemas, es el momento. Sí, en nuestro país hay una degradación social que creo que, bueno, ahí está estos datos que vos traés sobre Messi y demás, es un poco, es decir, bueno, volvamos otra vez a la familia, a la fuente, ¿no? Sí, y la amistad, y la lealtad, y el hecho de poder, por ejemplo, voy a mencionar un caso que lo podemos llevar a la política, por ejemplo, el caso de Dybala. Un jugador que lo lleva a Scaloni, Dybala va sabiendo que las probabilidades que tenía de jugar eran bajísimas. Pero mira para lo que entró. Claro. Mira para lo que entró. Claro, entró en el otro partido, en Croacia, entró unos minutos y entró justo para patear uno de los penales. Para patear el final. Pero vos lo ves a Dybala, y permanentemente sonriente, contento, como que se puso la camiseta del equipo. Él era el suplente de Messi, o sea, conceptualmente. Y se la rebanjó, y habrá pensado, ¿sabés qué? Cuando Messi se retire, ahí, y quizás es la aposta que puedo tomar yo, o sea, yo trabajo para el equipo. Esto es lo mismo para todo, cuando vos ves toda la porquería de lo que son las ambiciones de los políticos, cómo se arrancan los ojos. Y ahí, otro tema que quería llegar, a mí me dio mucha bronca, por no decir asco, que es una palabra muy fuerte, pero me dio mucha bronca, mucho malestar, ver el día, el domingo, cuando ganamos, muchos políticos que salieron a tratar de sacarle el jugo al triunfo de la selección políticamente. ¿No te haces eso? Yo noté como que estuvieron más pautos. Y no, yo creo que hubo algunos, por ejemplo, de Lía, las cosas que dijo. Bueno, pero de Lía salió a tirar veneno como es su personalidad. Sí. ¿No es que...? Sí, sí. Bueno, hubo algunos periodistas también, de algún medio amigo del oficialismo también, que empezaron a decir, bueno, cuando empezaron con lo de Macri y Mufa, y esto no es una defensa de Macri, yo no sé si es Mufa o no es Mufa. ¿Qué mal que le salió, chicos? Y le salió muy mal, muy mal. ¿Qué mal que le salió? Bueno, porque todo este tema de Macri y Mufa empezó en el primer partido, que él había ido a ver a la selección, y después graciosamente trataban de que sea, digamos, la Mufa para el equipo contrario. Una cosa... Sí. O jugaban con los horarios, ¿no? Explicar lo inexplicable. Sí, o jugaban con los horarios. Por ejemplo, había uno, un payaso el otro día, que decía, no me acuerdo si es en Twitter en donde, decía, digo payaso porque me pareció una payasada lo que dijo, ¿no? Que había que verificar los horarios en que Macri había llegado al estadio a ver si coincidía con cuando nos empataban o ese tipo de cosas. Aparte, qué bajeza, sea Macri, sea quien sea, es un tema que a mí me molesta. Sí. Cuando le tildan de Mufa a una persona. Es que yo hubiera dicho lo mismo si hubiera sido con Alberto Fernández. La estigmatizás para siempre. Bueno, por algo Alberto no fue. Sí. Pero yo hubiera dicho que hubiera hecho esta misma defensa de Alberto Fernández si hubiera sido el caso. Ah, no, lógico. Me parece de cuarta esto. De cuarta, es feo. Me parece de cuarta que lo hayan politizado. Bueno, y viste cómo es. Volvió a la selección el otro día y siempre aparece alguno que quiere sacarle un juguito, que quiere sacarle una ventaja, que quiere sacarle algo. Pero, acordate en su momento cuando fue lo debe de Bonafini, que habían pedido que salieran con el brazalete negro y dijeron que no. No, que no tiene nada que ver. Que aparte creo que la frase fue, las elecciones de todos. Señores, el Mundial fue de todos. Gracias a este equipo, el equipo lo dedicó a todos. Entonces yo te diría, la Argentina es de todos. Entonces, ¿por qué los políticos no pueden tener una actitud medianamente parecida? Porque si no sabés qué, la famosa frase, Argentina hasta la muerte, que vimos, me acuerdo, creo que era la película de Facundo Quiroga, una de esas, o de Güemes, no me acuerdo cuál, que grita, Argentina hasta la muerte, ¿no? Y vos decís, que no sea solo en una cancha de fútbol. Que el argentino hasta la muerte sea en todo. Entonces que todos estos políticos se pongan con un objetivo común. Que fíjate que es una de las cosas que plantea, por ejemplo, creo que Espert. Espert dice, hagamos un listado de los objetivos comunes, firmémoslos entre todos y después vayamos a ver quién es el que los va a impulsar. Espert que se está postulando en la provincia de Buenos Aires como gobernador, ¿no? Sí, que eso después, incluso si querés, en otro bloque lo analizamos porque es interesante ese tema. Analizar un poco todos esos escenarios, ¿no? Incluso después hay alguna encuesta que tenemos. Ahora, en la preproducción, nuestro productor Alejandro Pardini, y hacía mención a esto, que el fútbol es la única actividad que logra esta masa en las calles. ¿Sí? Porque fue terrible, a lo largo, a lo ancho del país. En todo el país. Bueno, la 9 de julio se llenó, creo que no hubo un partido político, no lo hubo en la historia. Creo que, no sé cuál fue la marcha más grande de todas. Alfonsín en 83. Alfonsín en 83, me dice, sí. Acá nos dice nuestro productor, Alfonsín en 83 metió un millón de personas y en esta dijeron que había un millón y medio. O sea... Ahora dejaron, dejaron hecho un desastre. Sí, bueno, también veía que se trepaban a los techos. Ahí salió, viste, la... Siempre los sinadas putas. Bueno, fijate también lo que pasó en la final. En la final, los qataríes tuvieron que poner un par de camiones hidrantes, reforzaron los controles, todo, porque los servicios de información que tenían ellos, les dijeron que podía haber grupos argentinos que trataran de saltar el molinete. A mí no se me ocurre saltar el molinete en un país árabe, pero ni mamado, porque ¿sabés qué? Me voy al bar, 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 no venden alcohol, me voy a buscar una pantalla si no puedo entrar. Porque ahí, lo mínimo que te hacen es que te dan 20 azotes, viste, que te agarre un catarín, un árabe. A una periodista argentina, ¿no?, que le habían robado el celular y que le dijeron... ¿Qué pena querés? Claro, ¿qué pena? ¿Cuántos años querés que le demos azotes? ¿Qué querés que le hagamos? Bueno, o sea, yo... pero bueno, igual tuvieron que reforzar. Al margen de eso, creo que la hinchada argentina no fue la japonesa, que se iban con las bolsitas como el mundial pasado, y limpiaban todo donde habían estado, pero bueno... Eso es cuidar tu lugar, tu planeta. Tu planeta y tu imagen, y tu imagen, que ese es el otro tema. Bueno, acá, creo que las hinchadas argentinas, dentro de todo, se portaron bastante bien. Y de vuelta, fue unificado. Vos veías River y Boca, camisetas abrazadas, veías de Argentina. Seguramente debes haber visto tipos que simpatizan con el oficialismo y tipos que simpatizan con el otro lado. Seguro que había funcionarios del oficialismo, y seguro que había algunos del otro lado. No me cabe duda. Pero entonces, muchachos, ¿por qué no mantenemos el espíritu Messi? Lo trasladamos a la política y empezamos a trabajar con lealtad, buena fe y buena leche. Independientemente de después quién sea el elegido. No hay intereses, no se puede. A los políticos no les sirve. Por eso, que tienen que dejar los intereses particulares. No les sirve a los políticos tener un país unido. Fijate, si Enzo Fernández, o McAllister, o De Paul, o Dybala, hubieran tenido el interés particular de decir, yo quiero ser la estrella del mundial. Y a lo mejor no ganábamos, porque no hubieran trabajado en equipo como trabajaron con Messi. Bien, hacemos la pausa. Nos vamos con la estrella del analizador TV. Y enseguida volvemos. Chau. 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 AMBA, créditos hipotecarios sin requisitos bancarios consulte por planes y montos Más información www.mama.com Bueno, ya salimos un poquito de este espíritu mundialista y nos metemos de lleno en la política y vamos a un bastión fundamental como es la provincia de Buenos Aires, territorio difícil si los hay, digo, porque también a nivel elecciones o lo que sea, si llegara a ganar juntos por el cambio, los libertarios o quien sea, no tener la provincia de Buenos Aires se les complica también Totalmente, aparte además hay que ver ahí el tema de la provincia de Buenos Aires viene atado también a, muchas veces, al tema que puede influir en la cantidad de diputados y senadores si bien uno vota a los diputados y senadores nacionales en otra boleta, no la de gobernador también está el famoso tema de los votos de los diputados locales pero la provincia de Buenos Aires indudablemente es el bastión, ya sabemos que es el bastión donde todos dicen que es donde se quiere... Bueno, donde Cristina de Ech y la Cámpora se quieren afianzar Claro, se quieren afianzar ahí con la matanza como punto de partida porque saben que es uno de los pocos lugares donde normalmente creo que han ganado siempre creo que siempre, no sé si hubo algún gobierno, alguna intendencia en algún momento que no ha sido de los peronismos y después del kirchnerismo pero... porque después los demás han ganado y perdido Y lo decíamos la semana pasada que Kicillof, dentro de todo, dentro de esta gobernación que está llevando adelante está bien posicionado electoralmente, ¿no? Sí, Kicillof, yo creo que un poco las encuestas, ¿te acordás que habíamos visto cuando... la semana pasada, cuando analizamos la imagen piso-techo él daba un techo, si la memoria no me falla, lo tenemos en el programa pasado igual que se puede chequear, creo que daba 22... Es bajo, es bajo, es bajo, pero muy superior al de Alberto, por ejemplo Muy superior al de Alberto y muy cercano al de Cristina, ¿no? Lo que pasa es que ahí, por eso yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior y creo que este es un poco el análisis que tenemos que hacer Una cosa es a nivel país, a nivel país yo creo que con las PASO y el Balotage ahí yo creo que la gente va a sentir esta vez que va a tener mucha libertad de elegir o sea, como que la gente se hartó y se cansó de decir bueno, si no me gusta este y la alternativa la voto por descarte o la voto porque me gusta pero está ahí... ¿Por qué se habla de la PASO? Estoy hablando ya a nivel elecciones, ¿no? Ah, elecciones En elecciones, sí Porque si hay PASO para nivel nacional, eso es otra cosa ahí veremos porque ahí se va a unificar Claro Yo digo en el supuesto de que no llegaran a unificarse y que hayan PASO por ejemplo en la oposición y cuando digo PASO en la oposición no digo entre los... por ejemplo, tenemos los de Puntos por el Cambio estoy hablando de nivel país, ¿no? Después volvemos a la provincia de Buenos Aires que es lo que queremos analizar pero a nivel país nosotros sabemos que Puntos por el Cambio, por ejemplo, tiene... Tiene un abanico de... Un abanico de candidatos Patricia Burrich, Mauricio Macri mismo, Rodríguez Larreta, Manes, Morales Bueno, unos cuantos que se pueden llegar a presentar en esa PASO que puede llegar a ser un lío Pero creo que son los únicos ¿Eh? Tienen así la cantidad de... Y bueno, no sabemos qué va a ser el kirchnerismo ni qué va a ser el peronismo de centro el peronismo de Pichetto que entiendo que va a ir con Juntos por el Cambio los peronistas de centro como Ramón Puerta, Pichetto y todos los de esa línea Y después está la parte de los liberales los libertarios que en principio sería mi ley porque Esper no habla de... Claro, Esper no... Ahí en los libertarios no habría PASO porque sería él el candidato Puede llegar a haber PASO si logran la famosa alianza que era el tema de la posible unión entre Miley y Juntos por el Cambio y ahí una PASO para la presidencial Que después tenemos una encuesta interesante para analizar eso que después volvemos al final o salvo que te quieras que lo digamos ahora lo decimos ahora Fijate que salió una encuesta los otros días por ejemplo que para dar un dato dice que está primero Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio o estaría más o menos hoy en un 35 casi de intención de voto Nacional 35 y el oficialismo según esta encuesta en 90 días bajó del 29 al 17 el oficialismo con la cámpora la cámpora genérica no se habla ni de que o Cristina sola superaría el 17 está arriba del 20 y algo pero sería sin Cristina claro pero y sería casi un empate técnico con Miley porque Miley está con un piso del 15 y que se habla que puede llegar a cerca de un 20 con lo cual en ese escenario si eso se mantiene podría llegar a darse un balotage entre Juntos por el Cambio y los libertarios ahora si Juntos por el Cambio y los libertarios de Miley la libertad avanza se juntan son imbatibles a nivel nacional hoy porque van a pueden llegar a estar cerca del 60% sumado a los votos hoy salvo que Juntos por el Cambio vaya con un candidato muy malo que esperemos que no porque si va a haber paso van a elegir teóricamente el que la gente va a querer votar eso a nivel nacional a nivel provincia ahí es donde a mí me preocupa más el escenario y que es donde yo lo llamo la reflexión y llamo la reflexión un poco si querés a a los distintos digamos este no sé si decir Juntos por el Cambio o quién porque ahí tenemos Kicillof como decíamos antes que sabemos que puede andar un 20 un 22 y que podría llegar eventualmente hasta un 30 ponele que llegue un 30 31 32 pero en la provincia de Buenos Aires no hay balotage y acá donde yo digo que tienen que dejar de lado las miserias lo que hablábamos en el bloque anterior o sea por un punto por un punto sos gobernador acordate como Vidal por un voto sos gobernador claro acordate Vidal le ganó a Aníbal Fernández en su momento le ganó pero no le ganó por tantos puntos pero fue le ganó bien pero pero si hubiera habido balotage creo que me parece si la memoria no me fallo hubieran ido balotage pero a lo que voy es si vos tenemos eso por otro lado tenés corremos la de Messi lo tenemos a Ritondo o Santilli que son los dos posibles juntos por el cambio o los más posibles lo tenemos a José Luis Esper que tiene una intención de voto muy importante hoy en provincia de Buenos Aires como gobernador está entre el 15 y el 20 tengo entendido y si mi ley no se junta con Esper y va con candidato gobernador propio hay que ver cuántos junta también porque mi ley suma mucho puede llegar a sumar un 10 12 tranquilamente casi sin hacer campaña como candidato gobernador porque por toda la rastra que tiene de la figura de él a nivel nacional que cada vez crece más ¿qué pasa acá? si los desjuntos por el cambio la movida la tienen que hacer ellos no tienen la habilidad política y la no digo generosidad porque en realidad no están regalando nada pero si realmente se creen que ellos tienen el poderío de la mayoría ¿por qué no van a un apaso que se junten con Esper que se junten con Milley que firmen el famoso documento que pedía creo que Esper y creo que Milley también de decir bueno si vamos juntos queremos estos 4 o 5 puntos que los vamos a defender a rajatabla y van a ser la base de la alianza digamos como ser creo que era la baja de impuestos de la reforma laboral el tema de ir cambiando los planes por trabajo bueno esos puntos y que logren un frente único porque si no logran ese frente único y que eso depende sí o sí la decisión final yo creo que pasa por puntos por el cambio porque salvo que vengan con algún planteo ridículo como para que ya pasó en las elecciones pasadas cuando estuvieron hablando en su momento con Esper que estaban Esper y Milley juntos y que aparentemente Esper lo que dijo que le habían pedido o le habían planteado exigencias que eran imposibles de eran ridículas eran ridículas lo que le estaban pidiendo era claramente para que él dijera que no entonces acá decir muchachos esto es muy fácil ustedes hoy en provincia de Buenos Aires deben tener tranquilamente un 30 cómodos juntos por el cambio si tenemos pongamos que Esper tenga un 15 16 ya son 46 ponele que se sume Milley a Esper ahí va a subir del 15 va a subir al 20 21 ya tenés 56 y si Milley sale con un candidato propio gobernador y logra un 7 un 8 ya estamos cerca del 60 es una paliza histórica en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo para Quisiló pero si no lo hacen gana Quisiló no veo esa alternativa de que lleguen a un acuerdo juntos por el cambio yo eso me preocupa porque ahí creo que le van le pueden hacer el juego a Quisiló para que gane Quisiló y perderían algo que es fundamental que es la provincia de Buenos Aires o sea la provincia de Buenos Aires hoy la tiene que ganar es clave la ganó María Eugenia Vidal y bueno después lo que pasó también que en su momento María Eugenia Vidal la ganó porque estaba en frente a Hernández si obvio si no lo hubiera ganar no sé si lo hubiera ganado de hecho yo me acuerdo tengo una anécdota muy graciosa que la puedo contar me pasó yo estaba como fiscal general de un partido obviamente no era el kirchnerismo era de otro no voy a decir cuál y me acuerdo que cuando fue la elección de la parte de María Eugenia con Aníbal el fiscal general de lo que era el frente de todos que en ese momento creo que no era frente de todos no me acuerdo este que era bueno el kirchnerismo me acuerdo que se acerca al final y habíamos hablado medio en broma de las cosas que teníamos en común que nos gustaba que nos gustaban o que él era de Boca yo de River y bueno pero hablábamos del fútbol de que no estaba que uno charla después de estar 16 horas ahí trabajando y cuando me saluda que gana María Eugenia Vidal se me acerca me da la mano y me dice che me dice ¿sabes qué? te voy a contar algo otra cosa que tengo en común obviamente no voy a decir ni qué escuela era ni nada para no mandarlo al frente tenemos otra cosa en común y le digo ¿cuál? yo también la voté a Vidal Aníbal Fernández ni loco me lo dijo y siempre me acuerdo de eso como anécdota en ese sentido pero creo que es fundamental sí o sí que venga ese altruismo y que se vayan juntos porque si no nos ponen en riesgo a todos y que tengan la generosidad de armar una lista mixta que hayan diputados candidatos a diputados y los intendentes lo que sea que hayan en la misma proporción que salgan en las PASO en la misma proporción distribuyan los cargos bueno vemos entonces si llegan a un acuerdo si no y todas las miserias políticas que hay detrás de todo esto ¿no? y lo recordamos que hace mucho que no hacemos ¿cuántas son ya? yo siempre decía que Cristina estaba cobrando 110 jubilaciones mínimas hoy creo que ya como los aumentos que tuvo ya debe estar como en 150 no se olviden hacemos así llegamos al final gracias por habernos acompañado próximo jueves 23 horas por supuesto la cita por Argentinísima Satellita Chau